Creo que era un juego japonés también, ya, curioso. Pero también estaba... O sea, pues era prácticamente eso. Se trataba de que era un mono persiguiendo a una mona. En Pixel Arts. No estaban encuerados, pero él estaba como persiguiendo en una calle y le tenías que aventar cosas para desviarla y que no se vaya a ningún lugar seguro, güey. ¡Joló, güey! No mames. Sí, desviarla a ver en seguro hasta que la llegabas a... hasta que la llegabas a... llegabas, lograbas que se fuera a un lugar que no fuera seguro y luego pasaba una escena ahí turbia y al final la mona se casaba contigo. ¿Ah? ¿Final feliz? Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, depende de lo que estés viendo esto. Bienvenidos a Geekers Podcast, la sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. Hey, en este momento me encuentro nada más con Fercho, que ya llegó. Aquí está Fer, también está el buen Alekei. Ya llegó. Y Kevin, de este lado, ya tiene su lugar otra vez. Ya llegué. La vez pasada le quitaron su lugar. Me quitaron, me... Sí, sí me sentí medio. Pero no, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy chido, aprovechando porque el pasado estuvo muy polémico. Controversial. Lo que nos han pedido. Como lo tenemos suficiente. Sí, como lo tenemos suficiente, vamos a hablar de un tema muy interesante, que de hecho casualmente fue elegido por miembros del canal. Por usted. Fue elegido por ustedes. Y sacamos ahí una encuesta en la comunidad y la gente eligió este tema. El día de hoy vamos a hablar de juegos funables que serían funados si salieran el día de hoy. Ok. Así que si tú quieres votar por algún tema, puedes unirte a miembros del canal de nueve pesitos. Arriba. Nueve noventa y nueve. Nueve noventa y nueve. Nueve noventa y nueve. Entonces, no manches. Ahí lo tengo. Disponible. Pícale, pícale, pícale. Unirte. Unirte. Rápido. Échale. Rápido. Pobres. Así es, muchachos. Pues vamos a comenzar. Ya como comentamos la vez pasada, los anuncios y las efemérides se van a pasar más o menos como en medio. Pero pues estamos a darle. Sí, nos acordamos. Sí, pues a lo largo de la historia hemos visto muchos videojuegos ser lanzados. Algunos más polémicos que otros. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito ese aspecto de que si saliera un juego de esos, actualmente, pues a lo mejor recibirían un poquito de más críticas en general, ¿no? Es que cabe mencionar que han cambiado mucho las cosas, güey. Antes no era de esta manera que, o sea, la verdad la gente tiene mucho que decir de los videojuegos, de las cosas. Ya nos dimos cuenta con el podcast pasado. Sí. Pónganle un pinche podcast ustedes. Antes no era tan fácil, a lo mejor, este, quejarte o hablar sobre un tema. No sé si sea para bien o para mal, pero ahorita está cabrón la raza, güey. O sea, hay muchos juegos que antes a lo mejor, pues no había pedo y todo pasaba así por arriba. Y ahorita que podrían ser funables, entonces vamos a hablar de eso. Está cabrón. Está interesante. Muy bien. Pues no sé cómo les gustaría que comenzáramos. O sea, traemos cada quien trae una lista. Ni siquiera lo platicamos bien. No, no platicamos realmente nada. Yo pues traigo algunos. Sí, yo también traigo unos, pero siento que algunos vamos a decir los mismos. Sí, probablemente. Casi todos, porque casi todos. No es como que a lo mejor también haya tantos. Pues más o menos. Más que todos los viejitos, que son los que, obviamente, antes no había tantos filtros. No había tanto pinche filtro ahorita, por el cual pasar, hay aberraciones muy cabrones también. Está cabrón. O también banda como, bueno, a lo mejor abrir, podría ser el punto de apertura como Rockstar. Que Rockstar no le tiene miedo a ser funados. Sí. Lo demuestran con el último tráiler. Con cada juego, güey. No, el último tráiler. Hasta la madre de culos por todas. Entre más culos mejor, dijo Rockstar. Sí se pasaron. Era lo que comentaba ya justo en ese podcast. Es ridículo la cantidad de culos que salen en el tráiler. Y es muy poquito tiempo, güey. Pero es justamente que ellos, como dice Alex, son... Y tienen la vara de la irreverencia, güey. Entonces, es como la gente que ya es conocida por hacer humor negro. Tienen esa ventaja de que es parte de su producto ser irreverente. Y si los funan. Sí, sí, como quieran. Pero también la misma gente que los sigue los defiende, güey. Y pues te ponen... O sea, ya se han ganado de poquito a poquito su lugar de ser los que tienen el permiso de hacer. Sí, porque es parte de la esencia, pues, del videojuego de Rockstar. Que, pues, obviamente les vale ver. Les vale maravillosas cosas. Justo uno de los juegos que yo les quería compartir. Sí, el más importante. El más importante que es de las cosas, pues, más funables hoy en día, güey. Pues, Bully. Sí, Bully. No sé si Bully es... Y ese también lo tengo anotado. Pero ese era el huevo de mencionar. Es una locura, güey. Realmente no tiene sentido. Probablemente mucha gente no lo sabe. Para hacer un resumen muy breve. Prácticamente en el juego, pues, eres un personaje que se dedica... ¿Eres un Bully? Sí, de hecho... Sí, eres tú de chiquito. Soy yo, justamente, de niño, güey. No, el niño... Estaba gordillo también. Sí, está gordillo, pero... Este... No sé si de ahí salió... No, de ahí no salió la... Porque creo que lo popularizó al menos. Si no, se inventó ahí la palabra Bully. Es que, de hecho, también yo estaba pensando eso. Porque antes de ese juego... No tenía nombre bien. Aquí en México, no, güey. En Estados Unidos, sí. Pero aquí en México no existía la palabra Bullyar o ser Bully ni nada de ese pedo. Después se popularizó. Sí, al menos te digo. O sea, si no le inventaron la palabra, la popularizó, güey. De Bully. Y es justamente eso, güey. El juego trataba justamente de hacer travesuras de... Eras un estudiante que le hacía travesuras y molestaba a sus compañeros. Hacía travesuras en la escuela, a los maestros. Está muy bueno. Está bueno el juego. Es que está bueno el juego. Yo no lo he terminado, güey. Yo no lo he terminado. Te agarrabas a vergasos, güey. Sí. Te agarrabas a vergasos con maestros. Sí. Está fuerte, güey. Está cabrón. Güey, sí se mamaron un poco. Yo no lo jugué, pero sé que es bueno. Yo sí lo jugué. Sé que tiene buena calificación, está bueno. Pero, pues, les digo, es Rockstar, ¿no? Es Rockstar, güey. Tiene que estar... Tiene que estar bueno. Sabemos que es símbolo de calidad. Pero, pues, sí. Creo que si ahorita saliera ese juego, sería muy mal calificado. Hubo rumores, ¿no? De que iba a salir un nuevo... Sí, hubo rumores, sí. Mientras Rockstar estaba dormido. Sí, sí, pero ahorita sí sería muy atacado, güey. Probablemente sí, güey. O sea... ¿Qué pasaría ahorita en un... Es que... Es que ahorita ya hay hasta organizaciones contra ese pedo, güey. Sí, es muy distinto. Porque ahorita sí está bien cabrón, porque en ese tiempo... En ese tiempo sí había, pero nadie le estaba poniendo tanta atención, güey. Y aparte no sacaban las fuscas en ese tiempo, güey. Sí, en Estados Unidos, los pichos niños, güey. Sí, ese es el pedo, güey. Es que sí como... Ahorita es bien diferente ese pedo. Pienso que Rockstar, o sea, es demasiado genio, güey, como para llevar igual como lo está haciendo ahora. No sé si se dieron cuenta justamente haciendo un breve análisis del tráiler. O sea, se dedicaron a tomar situaciones que ya habían sucedido en Florida. Sí. Y las recrearon de alguna manera. Y eso sirvió como para decir, a ver, a ver, yo no estoy inventando nada ni nada aquí. Esto está pasando, güey. Esto está pasando de verdad, güey. De igual manera, todo está satirizado, güey. Entonces, el problema es que por más que pienso que Bully hicieran algo parecido o algo así, está demasiado heavy el tema de sacar una metralleta en la escuela. O sea, está muy pasada de verdad, güey. Está muy cabrón. No hay forma de acomodarse. Y algo para al revés, no para promoverlo, sino para concientizarlo, güey. No creo, Rockstar. No creo. No, de Rockstar no me imagino haciendo eso, güey. Lo último que recuerdo es en GTA V, arrancarle las muelas a un vato, güey. En una de las misiones. Tenías que torturarlo, güey. Realmente la sátira es eso, güey. O sea, te da un mensaje de que mira lo ridículo que es esto. Claro, claro. Pero el tema de los niños está muy heavy, güey. Está muy pesado, güey. Está muy heavy. Muy pesado. Entonces, está difícil para hacerlo de una manera así. Porque, por ejemplo, en GTA, pues sí te puedes medio burlar de eso, güey. Claro. Y acá no, güey. Pero pasa. O sea, pero es algo que pasa. Tampoco es como que sería fantasía, güey. Porque sí pasa. Y sí pasa, güey. No, sí pasa. Pero es algo más serio, güey. Es algo más serio. Estás jugando como el que hace la maldad, güey. O sea, todavía si fueras un morrito que le están haciendo bullying y supera al chavo, güey, no estás dejando un mensaje más interesante. Es lo que te digo, algo así. Pero el mensaje que estás dando no... No. Está bien fuerte, güey. Eso pasa. Porque, por ejemplo, en North Russians tú eres el que le dispara a la gente. Sí, por eso. Sí, por eso. Muchas cosas. De funhabilidad. Sí, también lo íbamos a mencionar. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, bueno, no es que sería imposible de que, pues, quieres esquipear esto, no, pues, lo esquipeas y se acaba el juego. Como esquipeas bullying, pues, se va todo a lo único crédito. Es que algo que, por ejemplo, un comentario que recibimos justamente muy reciente de lo que acabamos de leer. No, es que existen categorías de los juegos. ¿Pues sí, carnal? Pero que tú, que lo compren, no, no, o sea, el efecto que hace a las personas es otra cosa, hermano, ¿no? Es que es una realidad, güey. Pero, hermano, de ahí van a salir TikToks, de ahí van a salir tweets, de ahí van a salir noticias, de ahí van a salir mil cosas. Y el problema es que verlo y de la manera que a lo mejor no debería de ser, normaliza las cosas, güey. Y ahí es donde está el daño, güey. Si tú crees que... Sí, lo está viendo muy egoísta, güey. Sí, sí, lo estás pensando. Ay, no, pues, yo no lo compro porque no me gustó, ¿no, güey? Te estás deslindando, güey. Exactamente, güey. O sea, el problema es la normalización de un tema, güey. Ese es el problema. Y además, si no te llega bien el mensaje, güey, pues, es un desvergue, güey. Sí. Completamente. Por supuesto que nos afecta estén categorizados los juegos o no, güey. Sí. Igual lo mismo con esto. De ahí la gente va a sacar de IVA. La gente va a sacar live streams, va a sacar TikToks, güey. Y va a llegar a todos lados. Y el problema es lo mismo. O sea, que volvemos otra vez a lo mismo. Son niños. Sí. Cabrón, güey. Está bien pesado. Creo que Puli tal vez tenía que ser el número uno de este juego vulnerable, de lista de juegos bonables. Sí, era un juego que se trate de eso, güey. Sí. Justamente, güey. Sí, ahorita no lo podrían hacer. Sí. Porque realmente sí se tendrían que meter a lo de los school shootings, de las masacas en las escuelas. Porque no hay forma de sacarle la vuelta a ese pedo, güey. Ya es una normalidad en Estados Unidos. Está de la verga. Entonces, pues, no se pueden meter en ese pedo, güey. Sí, está muy cabrón, güey. Chingada madre como... Ah, güey. Pero bueno, es que insisto. Otra vez volvemos a lo mismo. Rockstar es muy genio, güey. Para esas cosas, güey. Si lo escriben todo muy bien, tal vez podría ser, güey. A lo mejor imagínate que el personaje principal no sea el que cometa el... Sí, es lo que te digo. Sí, que sea el bulleado. Que sea el bulleado. Que sea el bulleado. Siempre es al revés. Generalmente los bulleados son los que hacen esas cosas. Ah, está bien. Ah, bueno. Está bien ver que sea el bulleado y que tengas la opción de la venganza y de no... No, pero también qué mensaje estás dando, güey. Es lo que te digo. Pues es que... Pero es que es una realidad, güey. Es una realidad. Es que cuando haces... Es lo que te digo. Cuando haces bien las cosas... Si decides el camino del bien, no pasa nada. Si decides el camino del mal, ya sabemos qué va a pasar, güey. Es que... No, pero está muy oscuro, güey. Eso está muy oscuro, güey. Pero pasa, güey. Pasa. Es como la misión de No Russians. O sea, son cosas que desgraciadamente pasan. Aquí la onda es que tendría que estar súper bien. Es una puta masterpiece, güey. Sí, una pinche obra maestra, güey. Es muy triste. Y te digo, si se hace bien, sí podría servir para concienciar. Jamás, sí. Pero haz de cuenta que es una línea súper delgada, güey. Es que el pedo que lo tienes que hacer serio, güey. Porque si lo haces así como que chistosón y ya te estás burlando de ese pedo, güey. Entonces puede caer mal. Y cuántos padres de niños se pondrían mal, güey, nada más de ver. Jamás, está súper pesado. Tendría que ser un juego más serio. Yo lo veo como si fuera un juego... Podría servir para concientizar, güey, de dejar de vender las putas armas en el Walmart, güey. Sí, a huevo. Sí, también podría servir para eso. Y ese es otro tema, sí, sí, sí. Pero te digo, tendría que ser a lo mejor un juego indie, güey. Así de que, a serio. Sí, podría ser algo más indie. Más chiquito. Ahí sí te la creo, güey. Alguien con huevos, por favor. Sí, ya. Pues es que hay juegos bien, bien terribles, güey. O sea, hay juegos de masacres. Ah, sí. Yo tengo ya varios que quiero mencionar de eso. Pero ese particular, el hecho que meta al tema de los niños y que es muy delicado, pues sí es como que, ay, güey. Está pesado. Y no creo que sería muy bien recibido si sacaran otro. Aparte, el bullying de ahorita creo que ya no es nada parecido al bullying. No. Es otra cosa, güey. Es distinto. Está bien loco, güey. Tendrías que meterte con redes sociales. Es que está más feo. Yo creo que está peor que antes, güey. Ah, no, no, ya sé. Sí. A ver, ¿por qué? Porque el bullying antes no pasaba más que tu pinche salón, güey. No, pero... Y ahora, güey, publican una foto tuya, güey. Y vale verga, güey. Todas las escuelas antes... Pero también antes... Ahorita es el ciberbullying, güey. Era un vergaso y ya. Antes era un vergaso. También era más peligroso antes, güey. No, pues también pasa lo mismo. Puede ser un chingazo y luego parte de eso. No estoy demeritando para nada el daño psicológico, güey. Pero un vergazo te puede matar, ¿sabes? Pues no sé, güey. No, no, no. Este tiene razón, güey. No, pero el daño que puede hacer un niño, güey, de exponerlo, güey, en redes, güey, le arruine la vida a la verga, güey. El índice de niños que se... A la verga es una palabra que no lo hago así. Ahí se lo censuran. Desviven. Se desviven. El aumentado, güey, por lo mismo. O sea, y antes no pasaba eso. Voy a poner el Pikachu aquí porque... Ándale. Muchas gracias, güey. Eso jala mucho, güey. Un Pikachu ya, ahí está. Ahí está. Ya duró mucho. Ya sabe que ahí... Ahí lo editas, güey. Quita esa palabra. Falta que no se me olvide nada. Le pones un gemido. Bueno, este... Pues sí, el índice de niños que hacen eso, güey, normalmente ahorita está aumentando. Entonces, es una realidad que el bullying ahorita está más heavy que antes. Sí. Exacto, cabrón. Qué feo. Muy fuerte. Pero bueno, ese fue bullying. Ese es uno de los juegos... No, Goty. No, no, no. Ese fue uno de los juegos que creo que casi todos íbamos a mencionar. Sí. Era importante. Este... Yo tengo otro que se llama... Este... Que salió... No es de hace mucho. Que salió en el 2015. De hecho, recuerdo que Manuel nos lo mostró. El juego. El juego. Este... Era Helltrade. No se acuerdan. Que nos agarra sabatazos. Que era un pinche genocida. Sí. Que me vas cambiando como por habitaciones. Sí, era... Estabas en la... Era un Top View. Es en Top View. Es de... Es de... Es de juegos de PC. Y está bien absurdo, güey. Es una persona mala de la cabeza. Yo creo que lo hizo, güey. El objetivo es nada más matar gente. Sí, sí, güey. Pero... Pero bien absurdo que llegas y... Familias y la fregada. Llegas y en restaurantes. Entras a restaurantes. Y no, o sea... El juego es eso, güey. Es cierto. Nada más matar. Así, güey. Y fue de 2015, güey. El juego ahorita se puede... Lo puedes comprar en Steam. Todavía se puede. Y está muy turbio, güey. Está muy bañado, güey. Está muy turbio si lo juegas. O sea, si lo bajas por morbo... Creo que todavía tienes justificación. Pero si lo bajaste y lo quieres... Seguir jugando y todo. Yo creo que deberías ir al psicólogo, güey. Sí, creo que la trama del juego es que... Es un asesino serial... Que... Está decepcionado de la humanidad... Y va a eliminarla por completo. Y la... Esa es la trama, ¿no? Está confundada. Tiene un trastorno mental, mi compadre. Definitivamente. Entonces... Pues sí, el juego es Top View. Y tienes metralletas y andas disparándole a... A todo tipo de... El plan de Thanos, pero manual. A manual. Esto está muy oscuro. Yo me sentía mal cuando pisabas a un chao en el Sonic Adventure, güey. Ya sé, güey. Me sentía la merga, güey. Y este güey así... Desviviendo en EPS. Sí, sí. Está muy oscuro. Está en Steam. Este... No lo jueguen. Vean un video nomás. Sí, estaría chido tener aquí a un psicólogo, güey. Hay que próximamente tener un podcast con algún psicólogo o psicóloga que nos explique un poquito porque desconozco yo qué tan, por ejemplo, GTA, jugar así en plan destructivo y estar matando gente... Pues sí, pero no es el objetivo del juego. O sea, a diferencia de este que es el juego. No, pero... Puedes hacerlo en GTA, pero no es lo que... Voy a esto, o sea, que si te pones en plan a chocar, a matar gente, a explotar cosas, puede resultar un poquito... Yo digo que no, güey. Que te desahogue. Ah, que te desahogue. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero puede pasar que te desensibilice. Sí, definitivamente, güey. O sea, eso no necesito que un psicólogo me lo diga. ¿Tú crees? Yo siento que no, güey. No, por supuesto. Sí, es que pues siempre es nada más de separar las dos cosas, ¿verdad? Claro. Porque eso se ve muy falso, por así decirlo. A lo mejor si llega un punto donde se ve bien real, güey, que a la verga que estoy haciendo, siento que sí. Se va a sentir más heavy, güey. Te tienes, te tienes, te puedes detener. Sí, porque ahorita todavía hasta el GTA V todavía no se ve tan real, güey. O sea, Marta, alguien se cae así. No sé. Sí lo logra separar, güey. Sí. Pero siento que si se viera más real todavía, a lo mejor le pensarías más, güey. Si GTA, a ver, si GTA VI fuera más real, güey. Así que se le vieran las vísceras así, güey. O imagínate que... ¿Le pensarías más para matar a alguien? Sí, güey. O sea, imagínate que esa persona así llore, güey. Y empiece de que... Quejándose. Sí, o sea, a lo mejor... Así le piensa, güey. Pero en GTA V pasa... Siento que está más como que cartunizado, güey. Sí, sí. Así, sí. No, no es así como que... No, real. Real. Pero siento si se pone así de que la persona se va a llorar y de que no, tengo hijos y la verga. A lo mejor sí. Sí te dan cosas. Güey, no sé. Y aparte, pues, la violencia gráfica también todavía se ve muy... Muy cartun y muy de videojuego, güey. Tienes razón. Claro. Tienes razón. Tal vez sí. Y quién sabe si lo van a hacer después de sí. Yo creo que sí se han detenido por eso, güey. Es mi pregunta. Está bien. Sí, porque sí te puedes... Yo me acuerdo, por ejemplo, Prototype. Era la mamá de ir corriendo y estar... Mochar a todos a la vez. Sí, mochar a todos. Pero... Sí, güey. Pero, pues, no mames. Eres un güey con súper ultra megapoderes. Es muy fácil diferenciarlo de la realidad, obviamente. Es que es la clave, güey. Pero... Pero sí sirve para el desestrés, güey. Claro. Explocar carros, aventar carros, no mames. Claro que sí. Pero lo que me preguntó... Born out, güey. Nunca jugaron born out. Sí. Chocar carros a la verga. Yo no creo que... Te deja una satisfacción enorme, güey. Sí. Ver destruirse todo, güey. Quizás sí desensibilizaría si... O concientizaría a un lado en la revés. Si fuera más gráfico, güey. Sí. Quizás sí. Sí, es que esa es la diferencia, güey. Porque si ves una muerte en la vida real es muy diferente, güey. Claro, güey. No sé, güey. Es que insisto que sí. O sea, sí te desensibiliza, pero poquito. Pero sí en un grado, güey. Tan sencillo como pone GTA a tu mamá, güey. Y si tu mamá ve que estás matando ahí a alguien, te va a decir. Dice a fricar. A mí me lo ha dicho. Me lo dijo alguna vez. ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, pues, ¿por qué? Porque si te desensibiliza. Ahorita nosotros ya lo vemos como que... Ay, es de cartoon y no pasa nada. No, sí, de alguna manera hemos ido degradando un poquito, güey. Aunque sean los videojuegos, este, el valor de una vida ficticia, güey. Ficticia de aquí, güey. Pero tienes razón. Humanizarlo más podría hacer que cambie un poquito. Ayer, Fer, jugando Resident Evil, volando cabezas. Es que por eso los zombies son tan perfectos en los videojuegos. Exactamente, güey. Porque, pues, te da la tranquilidad que, bato, no le estás quitando la vida a nadie, güey. Pero también pasa que a veces ves a... Pasó un personaje que sí querías y lo ves convertido en zombie. Es tristísimo, güey. ¿Y pasa? Güey, no mames. ¿Y quién sabe por qué? ¿Ustedes han visto la serie, la de Westworld? No. ¿Westworld? ¿Westworld? Sí, güey. ¿Cuál es? Que era, haz de cuenta que eso es como que un parque de diversiones, por así decirlo. Ajá. Que son puros NPCs, pero son como robots, güey. Pero se ven muy reales, haz de cuenta que son ustedes. Ok. Entonces la raza paga, güey, para entrar ahí. Y, pues, hace un desvergue, güey. Empieza a matar gente, a... No, no, no. A... Sí, a... ¿Cómo se puede decir esa palabra? ¿A desahogarse? ¿Desvivir? No, no, no. La palabra con... Ah, V. Con V. Esa. Abuso. Abusar de gente. O sea, se empieza a hacer un desvergue, güey, con los robots, güey. No, no. Entonces, está chida la serie, güey. Si la pueden ver, está chida. Y está como que... Este... En el viejo oeste, por así decirlo. Es que este tipo de situaciones que te ponen así siempre... Siempre son importantes, güey. O sea, alguien tiene que hacerlo, güey. Como... No sé, como poner el ejemplo de Death Note. O sea, ese tipo de situaciones en donde te ponen a un personaje en una situación justo como lo que hablábamos ahorita de... Uy, pues, sí está de la verga todo lo que está haciendo y todo. Pero ponerlo en su perspectiva, de alguna manera, sí puede ser consciente. ¿Qué piensas de este Light, güey? ¿De qué? De Light. De Light Yagami. Ah, yo... A la verga. Mucho tiempo de jovencillo sí era Team Light, güey. Sí, sí era Team Light. No sé por qué, güey. Es que en Latinoamérica, güey, sí te da ganas, güey. De repente, güey. De repente, güey. Yo creo que sí. El Japón no está tan chaval. Depende mucho del lugar donde estés. Sí, el Japón no está tan gacho, güey. No, el Japón no está. Aquí sí. Sí, alivinaría poquito. Sí, tienen ganas de ser Team Light aquí. Es más, yo no sé si lo buscarían, güey. No, güey. Ah, con madre, güey. Menos chamba, cabrón, al chile, güey. La verga. No, güey. Sí está difícil. Está difícil. Yo no sé qué team soy. Está muy bueno el dilema. Yo soy Team Sangre. Team Sangre y ya. Es que alguien tenía que hacerlo, güey. Light se echó la desgracia de hacerlo. Y la verdad se lo respetaba de alguna u otra manera. Pero el problema es que luego ya vemos que lo consume el poder. Y se empezó a hacerlo a personas que no tenían nada que ver. Sí, que no tenían nada que ver. Es el problema. Está bien fuerte. Está muy fuerte. Está muy bueno, güey. No lo spoileemos. Vayan a verlo porque está bien verga. Si no han visto de... No sé qué estás haciendo viendo este podcast, güey. No seas cabrón. Vete a la verga a ver de dos, güey. No mames. Este es increíble, güey. El masterpiece, hermano. Aunque no veas anime, güey. Ese lo tienes que ver a huevo. La live action no, no lo veas. No, no, mames. La live action no puedes ver si no piensas ver el anime. Y es buena. Es buena. Si no vas a ver el anime... Pero puedes ver el anime en latino y está bien. Ah, no. Está muy bueno. Pero también hay gente... Son bien poquitos capítulos. Claro, no. Que no le gusta ver el anime y puede ver la... Pero casi no es anime eso. Ni siquiera se considera anime. O sea, lo van a ver y no parece anime, güey. No. No, parece una novela, güey. Es perfecto. De hecho, necesita... Por favor, estudios de anime que anden por ahí. Necesita un brotherhood. O sea, Death Note necesita un brotherhood. Necesita un remake. Increíble, güey. Con menos capítulos, güey. Le hace falta un loto. No, está bien. Con otra animación. Bueno, ahorita ya... ¿Has visto Death Note últimamente otra vez? No. Se ve bien anciana, güey. Sí. Toda vez, güey. Si no mames. Lo estaba viendo. Los planos de la cara de Light de más de 20 segundos, güey. O sea, si dura un vergo de agarpa a borrarte. Sí, güey. Sando a la misma escena una y otra vez. Nada más pensando Light. Y el pinche... No está ni siquiera en HD, güey. Ah, no. Está en 4 o 3, ¿no? Bueno, pero Netflix sí la puedes encontrar acomodada, pero... Vayan a verla. Sí, vayan a verla. Muy buen dilema moral. Está bien chido. Y pongan en los comentarios qué Timsón. Timsangre. Yo soy Timsangre. Oigan, ¿alguno trae otro juego que se considere tú, Kevin? Yo traigo varios, güey. Traigo... Bueno, no sé si sería funable hoy por el The Conquer. Ok. Es más chito chito, güey. Más de chiste. Pero sí estaba viendo algunos clips ahorita, güey. Y a la verga, güey. Están un poquito pesadillas. Vato, te estás saltando las chiches de una flor, güey. Así de que... Es como... Güey. Pero es más como Ren y Steam Pinó, güey. Algo así. Sí, es como más... Pero... Fíjate que extrañamente ya no han salido videojuegos así, güey. Ya no. Como que sátira tan sexualizada. ¿Cómo va a ser un videojón de después mear a alguien, güey? Estaría verga, güey. Estaría verga, güey. Si hace falta uno, no... Aunque sea indie, güey. Lo que me gustaba de Conquer era la satirización de las cosas que hacía. Por ejemplo, la que hacía películas. Sí. Todas esas cosas. Eso estaba chido. Pero ya cuando veías una planta con chichis, sí ya. Estaba muy raro. Estaba muy raro. Sí, sí te confundían. Que podías entrar y mear a las personas. Podías entrar en un bar y mear a las personas. Y luego que te verguearan, ya está mal. Tenías que apagar unos fueguitos, güey. Meando y la chingada. Es increíble, güey. Increíble, Conquer. Sí, está chido, güey. Pero yo no sé qué tan funable sería ahorita. Pero sí tiene ciertas cosas que a la verga. O sea, a lo mejor sería funable por el hecho de que parece infantil. Y que la gente... Que algún niño o alguien podría jugarlo y verlo. ¿Qué pasó? O sea, bueno. Imagínate que tú no compras de niño. El Conquer, Bad for Day. Lo compras y... Ah, pues tiene una ardillita. La mamá dice... Ah, pues ese juego está bonito. Y luego de repente lo estás viendo y ves que... Sí. Salen chingadas o cosas así raras. Ustedes lo jugaron de morrillos, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo no lo tuve. Yo no lo tuve. Yo no lo tuve tampoco. Lo vi, pero no lo tuve. Yo no lo tuve. Yo no lo tuve que lo jugaba. También. Lo tuvo un primo. Y le entendías a los chistes y las pendejadas. No, no. No, no. Es que esa es la diferencia, güey. Pero lo único que a lo mejor sí... Se acaba de perder la violencia porque sí salían así... Sí, sí estaba muy violento. Pero las cosas así más sexuales así, pues te pasaban así por arriba, güey. Sí, sí. Era raro. Era incómodo y raro, güey. Sí. Sí. Se escuchaban... Es lo que te digo. Es como Ren y Stimpy. Y Ren y Stimpy también si lo ves de morrillo te va a dejar un vergo de dudas. Pero no te deja mal tripeado porque realmente no entiendes qué verga se está pasando, güey. Ren y Stimpy es una mierda de... O sea, a pesar de que no lo estoy hablando mal del programa porque yo lo veía. Pero hubo un Ren y Stimpy que estaba muy, muy nerfeado. Sí. Hay un Ren y Stimpy que está... Sí, es que pasaban en el Cartoon Network. Sí, hubo capítulos que no pasaron, ¿no? Sí, sí. Capítulos que no pasaron mal, güey. Literalmente que se vean los a órganos sexuales. Se ven de los... Sí. En Cuidados. Está bien. Grotesco. Pero sí tienes... O sea, sí. Tienes pedo. Si te gustaron el Stimpy... Sí está medio rarillo en Chile. Poquito. Pinche en tronco, güey. Qué pedo con ese güey. ¿Cómo se llamaba ese güey? No acuerdo. Era una canción sencilla, muy apenas me acuerdo, güey. Mi amigo el tronco, no sé qué pedo. Ah, muy loco, güey. Estaba chido, güey. Pero bueno. ¿Traen otro, güey? Yo traigo varios, güey. ¿Sí? Funables. Pues si no, traen. Yo quiero mencionar... Duke Nukem. Iba a mencionar Duke Nukem. Sí. ¿Qué ibas a decir? Duke Nukem 3D. Duke Nukem, pues, es una saga ahí que estuvo... Era como una especie de shooter. Y luego dio el salto como en 3D, que era una especie de Doom. Ah. Este, y Duke Nukem, pues, si saliera ahorita sería... ¡Oh! Es imposible que salga, güey. Es imposible que salga, güey. ¿Tú sí jugaste Duke Nukem? No, no lo jugué. Sí lo he visto, pero no lo jugué. Bueno, la trama del juego es que ratan a personajes femeninos, alienígenas, para reproducirse. Ok. Entonces tienes que salvar a las monitas. Y es un shooter sangriento, como Doom. O sea, les disparan las tripas y fregaderas y muchos... Pero tiene mucho tema... Sensual. Sensual. Tiene mucho tema sensual. Muchas imágenes. Y, pues, la idea es rescatar a las damiselas. Pero las damiselas, las topas, pues, están casi sin vestimenta. Desnudos. Sí, están desnudos y están amarradas. El vato también se saca la mazacuata para mear también. Se le ve. Sí, sí, sí. O sea, no se le ve. O sea, blureada, creo. No me acuerdo. En la portada sale la toma genital. O sea, en la portada. Sí, la he visto. Duke Nukem, este... Era... O sea, sí me dolió un poquito que cuando lo intentaron regresar, le fue del Ultrasco. Se fue de la Verga. Le fue de la Turbo Verga. Es una lástima que no se haya hecho bien. Porque creo que se pudo haber hecho bien. Igual cayendo en la sátira, porque era una cosa ridícula realmente el tema del juego. No, es completamente misoginia y todo, todo, todo. Enfermizo a todo lo que era. Enfermizo. Pero sí, se hace como sátira, pues, estaba bien el juego. Y si se hubiera hecho bien, creo que todavía podría seguir vivo a la saga. Ahorita no le veo nada de probabilidad de que ya Duke Nukem está turbo muerto a la verdad. Ya valió verga, güey. No, no, no. Chingado. Se lo cargó la verga Duke Nukem. Qué pedo, güey. Qué raro. Pero, güey, ni pedo. Ah, pues, en ese tiempo salían juegos de todo, güey. De todo. Nadie preguntaba, güey. Pues sí. Nadie se preguntaba si debía estar o no. Debe existir o no. Era un nicho más nicho, güey. Era un nicho más nicho que te permitía hacer esas cosas, güey. Y de repente... Un nicho de viejo cochino. ¿Por qué no tenía tanto foco? No. Era más... Sí, no había tanta audiencia como ahorita, güey. O sea, ahorita los videojuegos son más grandes que el cine ya, güey. Entonces, pues, en ese tiempo, pues, sí. Este, había juegos. Como otro que rápido quiero mencionar, ya que ando en este... Pero, ah, primeros juegos. Ya ves que hay uno muy clásico. Yo no me acuerdo cómo se llama. Aquí tenía anotado... ¿Cómo se llamaba? El... El Custer Revenge. Que es el del viejito. El uno que es retro. Que es literalmente un monito que tiene que ir a rescatar a una monita que está sin ropa. Y tienes que esquivar flechitas. Y vas y haces algo con ella. Es uno retro viejísimo. No, yo sí. Sí, ese es clásico. Es de los videojuegos... Es que era casi casi un videojuego pornográfico. A ver, déjame. Era un videojuego pornográfico. Sí, sí, sí. Este, fue de los primeros. Se llamaba... O sea, Custer Revenge. Pues, búsquelo. Sí, Custer Revenge. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es un juego muy sencillo. Es como el viejo este. Es un monillo encuerado. Se le ve el asunto. Como dijimos después, se le ve... Entonces, pixeles. Es pixeles, pero tiene que esquivar flechas y está una mona amarrada. Amarrada al otro lado. Amarrada al otro lado. Entonces, vas y tienes que durar mucho tiempo ahí con el personaje. Y te da puntos, pero tienes que esquivar las flechas otra vez y volverte a poner, güey. Sí, sí, pues trae la mazacuata afuera, güey. Así, sin pinche blur ni nada. Bueno, es un blur ya. A ver, güey. Pero, pues, sí, trae el... Ojalá lo podamos... Son como seis pixeles, güey. Ahora sí lo trae grande, güey. Sí, más del tamaño de pixeles promedio. Sí, güey. Yo tengo como dos, nada más, güey. Tremendo. Está muy fuerte, güey. Sí, es verdad. No me acordaba de ese juego. Sí. Qué loco. En NES hay otro juego también que era literalmente tratar de hacer un rompecabezas. No me acuerdo. Pero cuando desbloqueabas el rompecabezas completo, te mostraba una imagen de... De una muchacha. De una señorita. Parece que el güey del libro vaquero hizo un juego. Sí, literalmente, güey. Literalmente es como si un libro vaquero lo hicieras a un juego en NES. Sí, güey. El arte. Es una alguille, güey. Digo que había uno que era como a tratar de hacer un rompecabezas. No recuerdo bien cómo, güey. Sí. Cómo era. Hay muchos de esos que te muestran imágenes. En eso sí. En NES terminabas y te mostraba una señorita ahí con poca ropa. Poca vestida. Poca ropa, sí. Sí, poca ropa. No se atrevían a tanto todavía. Sí. Muy sugerente, la verdad. Pero sí. Pero muy rico. Pero muy rico. Sí, pues, este, es lo que te digo, el nicho antes lo permitía, güey, porque pues no habrá nadie quien supervisaba. Es más, chécate, este juego no tiene... Clasificación. No tiene clasificación. No, pues fue de los primeros, güey. Sí. No tenía una clasificación. Solo en la esquina superior derecha dice Adult Video Game Cartridge. Sí. O sea, no. Nada más. Mínimo decía que era. Mínimo decía eso, güey. Pero no había la clasificación M como tal. No, sí. Fue hasta Super. Fue hasta Super hasta Mortal Kombat. Mortal Kombat. Hay Remake también. Ah, Remake. No, güey. No, mames. No, eso le hizo un fan, ¿no? No, hasta la venta a la lechilla y todo, güey. No, mames. Qué fuerte, güey. Qué fuerte, güey. No, no. O sea, le hizo un fan. Yo creo no real. Ok. Bueno. Guárdalo, guárdalo. Se ve bueno. Y hablando más funable, no hablando temas sexuales ni delicados, pero algo, por ejemplo, más... Porque pasa muy seguido, güey. En los juegos, hablando más de religión. De religión, güey. Mira, güey, esto está bien fuerte. Bubble Bates Babes. Es de Ness, güey. Si están desnudos. Si están desnudos, mono. Digo, son pixeles, ¿verdad? Pero están desnudos. Sí, es de Ness. Es de Ness, güey. Ah, es de Ness. Pero pues todos son pixeles, güey. Ese juego, obviamente, sería turbo funable. ¿Viste, güey? Pero es que según yo, güey, no me ha dado mucho caso. No sería... O sea, mientras... Llega a bajarlo, ¿no? Dices que es un juego, este... Que lo pongan en la tienda virtual de Nintendo. Si dices un juego... Si dices que es un juego para adultos... Pero no sería funable, ¿no? Pues sí. Porque entonces estás diciendo que la pornografía es funable. Pues sí, pero por... Pero... Alguna, güey. Bueno, sí. Claro, sí. Depende cuál vea. Pues sí, pero... Pero porque... Sí, no. Funable como tal, no. A ver. Es que funable también tiene una descripción que tiene que ser bien descrita, güey. Porque funable no quiere decir que no exista. Sí. Funable quiere decir que la gente te va a chingar, te va a joder. Y salga el juego o no salga. Más bien, salga o lo detengan. Que no es políticamente correcto. La gente va a hablar mal de él. Y lo van a funar, güey. Yo sí creo que sería funable como quiera. Siento que ahorita lo más... Pero es que ahorita salen juegos así en Steam. Mucho juego, este... Es que el pedo son los temas más sociales, güey. Siento que son los más funables, a lo mejor. Ahorita. Más que la pornografía. Más que la pornografía. Por ejemplo... De hecho, pasó hace poquito con Tomodachi Live. No sé si se acuerdan de ese jueguillo, güey. Sí, sí, sí. Salió un pedillo, güey. Que no se hizo tan grande. Y siento que ahorita se hubiera hecho más grande. Que, por ejemplo, no podías tener pareja del mismo sexo. O sea, podían ser nada más que hombre y mujer, güey. De cargar la verga si así. Y ahorita sí siento que vale verga, güey. Chisco y Pokémon ahorita ya no te dice si eres chico o chica. Te dice cómo eres. Te pregunta cómo eres. No, dice si eres... De hecho, también en el Fire Emblem, no. No, salió un pedo de eso que nada más podían ser amigos, algo así. No, Fire Emblem puede ser cualquier género, pero puedes andar con cualquier persona. Pero hay personas... Pero en Tree Houses sí podías ser Violet Hombre y casarte con... Sí, con Hombre también. Pero también hay personajes que no... Yo mérito, me spoileaba algo. Hay personajes que sí que te dice si es de esta preferencia o si no, no tiene esta preferencia. ¿A poco? Sí. No me acuerdo, güey. Sí, sí, sí. No mames, güey. O sea, si hay unos con los que sí... O sea, si eres Violet Mujer, o sea, sí puedes con chicas. Pero hay unas chicas que no, o sea, que no son de esa preferencia. Sí, porque ahorita el tema de la inclusión está... Está cabrón, güey. Está más pesado, definitivamente, lo que... Cyberpunk también. ¿Qué? Cyberpunk también, no sé, veía de todo. O sea, gente de todo. Ah, pero sí está inclusivo, güey. Sí, sí, sí. El pedo es cuando no lo eres. Ahí sí... Pues incluso te podías modificar el tamaño de tu... Del mazacuatón. Del mazacuatón. Ok. Oye, ¿no ha llegado el momento de hablar de algunas cosas? Sí, ya. Ya toca. Aprovechando. Chicos, si ustedes quieren venir a grabar un podcast, recuerden que pueden venir aquí a Noob Studio. A Noob Studio. Pueden venir a grabar de tonterías como nosotros. Ah, qué rico está, güey. Para este calor ahorita. Se ocupa, cabrón. Se ocupa, güey. Definitivamente, vengan a grabar todo su contenido multimedia. Su podcast. Su podcast. El podcast. Este audio. Si quieren que los funen igual. Si quieren que los funen igual. Gracias. Todo tipo de equipo necesario. Su podcast. Y también... Tenis. Tenis. Tenis Colvin. Ya se la saben, banda. Ya tiré esos converse que tienes. Ya, güey. Hoy traje otros tenis, eh. ¿A poco? Si lo notaron, traigo otros tenis. A ver, quítatelos. Traigo unos, traigo unos. Ya no traigo los de siempre. Ya los cambié. Pero le voy a meter una chinga a estos hasta que se acabe. Sí. Igual la gente no lo sabe. Pero Ángel es la persona que más cuida sus tenis. Y tiene unos tenis que usa para el diario. Que probablemente podría ser algo como medio normal. Pero no sé. A mí sí me gusta usarlos, güey. Pues sí, güey. Para esos son. Sí. Como hijo fero, güey. Tú ya. Compadre. Ya. Esos bans, hermano. Tienes 34. Ya no uses converse, güey. Ya. Ni es tan cómodos, güey. Hacen daño, güey. Hacen daño los converse, güey. Te canses un vergo con los converse, güey. Están bien planos, vato. Y no es por nada. Son súper cómodos, güey. Los traigo puestos. Y te vas a ver bien verga, güey. Ahorita este T4 del NES es para ti, güey. Sí. Sí, sí lo sabe. Entonces. Vayan y compren sus tenis. Y no olviden poner el código de descuento. Obviamente. Obviamente. Para recibir un descuento del 10% de descuento. Sí, 10% de descuento. Un descuento de descuento. Un descuento 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 descuento. Descontado de tu descuento. Así es. Muy bien. Y el día de hoy tenemos una mención especial. La otra es una mención. Así es. ¿Qué tenemos aquí, Ángel? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué nos mandaron? A ver. Pues no sé, güey. Tú dime. A ver. Nos mandaron un controlcillo. Seguramente. No sé si ya lo han visto. Sacamos un video de esto. No sé si lo vieron antes o después. Pero sí, no. Nos mandaron este control. Se llama el Nixie Wizard. Que de hecho, dato curioso. Yo este control lo vi hace mucho en un Kickstarter. Y lo quería. No me animé en su momento. Pero mira. ¿Cómo se acomodan las cosas? ¿Cómo se acomodaron? Nos lo mandaron. Nos lo mandaron. Nos lo mandaron. Y pues es un control de GameCube, muchachos. Está bien. Está bien bonito, güey. Está basado en el control. Está basado en el control de GameCube. Es de Switch. Es de Switch. Pero está muy chida la calidad del control. No sé si quieran que lo abremos. ¿Lo quieren ver tantillo? No sé. Es que no estaba planeado. ¿Así muy rápido? No sé. ¿Lo quieren? Sí, háblos rápido. Muy rápido. Para que lo vean. Para que lo vean. Mientras lo abren yo lo explico. Y sí, descríbele a la gente de audio. El control son unos Joy-Cons en forma de control de GameCube. Eso es lo padre del control. Sí. Porque existe un control de PowerAde. De una marca PowerAde. Que es de GameCube. Pero es un control tal cual Pro. La verga. Qué bonito. Tiene leds, los botones. Los botones. No mames. Vato, tiene. Qué bonito está, güey. Sí. Ah, tiene carga. Yo no lo voy a dar. Y chécate el clicking de los R's y R's. Están muy buenos. Tiene botones asignables aquí, güey. Pasa ASMR, güey. Con los clicks. Haz click. Sí, haz ASMR. Se me paró. Ah, bien. Aprende los botones. Sí, le prenden los botones. Mira, ahorita aprendió el A, güey. Pero enséñalo, güey. No, espera. Son unos Joy-Cons, muchachos. Y lo especial es que lo puedes usar así como si fuera el perrito de Switch. Pero lo padre es que los puedes separar. Arriba tiene el botoncito para arriba. Guau. Y ya los usas como Joy-Cons. Y pues lo chido es que están especiales para jugar Smash. Increíble, güey. A gusto en el Switch. Los pones. Te das a tu pinche Switch, güey. Como padrote, hermano. Sí. Aparte, están muy, muy buenos. Sí. La verdad es que me sorprendió mucho la calidad del control. El control se siente rico, güey. Sí, sí, sí. Está muy bien, güey. Está rico. No, y deja tú, güey. Aquí, güey. Mira nada más. A ver. ¿Qué tiene, güey? Hay más sorpresas. Unos accesorios, güey. Ajá. Salen. Déjame decirlo. Podemos sacar. Ya se volvió medio... Un bolsín. Medio un boxing. Pero... Un bolsando. Estas cositas que le puedes cambiar porque hay gente que no le gusta que sea hexagonal. Ah, ya. Entonces tú le puedes como quitar la piecita. Ah, sí. No sé si sea posible ahí moverla. Tienes que dar vuelta, ¿no? Si no, no sé cómo se quite, pero... Ahí está. Ahí está. Sí. Ya se quebró. Ya. Bueno, para el que no sepa, el control de Gamecube, algo a mí en lo personal me gusta. En algunas cosas. El C y las direcciones es como un hexágono. Sí. Pero aquí lo que hicieron es que si no te gusta que sea así, ya son como circulitos. Puedes ponerlo redondito. Puedes ponerlo redondiado, ¿no? Te amaste. No lo vayas a quebrar, güey. Yo creo que lo vayas a quebrar. No lo vayas a quebrar. Es nuevo. Leemos el instructivo y lo hacemos al rato. Sí, no quiero que veas como está. Pero... No, está muy bonito. El control es inalámbrico. Lo reconoce como... ¿Lo quieres tocar, güey? Está muy bonito. Pero un dispositivo de esta calidad debe ser muy costoso, ¿no, Ángel? Sí, debe ser muy costoso. Pero afortunadamente, güey, tenemos un código de descuento, güey. No, güey. De Geekcast, güey. Sí, ya tenemos un... Hay un descuentito, güey. ¿Quién mal les trae a estos pinches descuentos, güey? Sí, güey. Nadie, güey. Cabe destacar que no estamos seguros cuál va a ser. Seguramente va a ser Geekcast. Porque el producto nos acaba de llegar. Pero si no va a ser el par de San Patay, o en la descripción va a aparecer el link. Trabajo para Kevin. Hay que lo ponga el pendejo del editor. Sí. Aquí va a aparecer. Sí. Y si no, si no está a tiempo, no lo alcanza a poner Kevin, pues si no, en la descripción ahí va a estar el link del video. No, a lo mejor así dejarán. Lo vamos a quebrar. Nomás no mandaron uno. Nomás mandaron uno. Por mente. ¿Lo quieres tocar? Pero el control está muy bueno. Es de muy buena calidad. Lo puedes hacer, pues, en todos. Lo reconoce como si fueran unos Geekcast. Está bien pasado el lanza, güey. Está muy bueno. Qué rico, güey. Está bien rico el plástico. Sí, el plástico está muy padre. Muy bien. Qué sabroso. Pues muchas gracias a nuestros amigos de Nixie. Muchísimas gracias. Mándenos un besote. Y muchachos, ya saben. Código, descuento. Revisenlo bien ahí en comentarios. Creo que va a ser el de Geekcast. El mismo de siempre. Sí, sí, va a ser código Geekcast. Y aquí esténle esos pinches Joy-Cons que no jalan, güey, a la verga. Con el pinche de vista a la verga. Este es el bueno, güey. Al chile te lo mereces. Oigan, y hay diferentes tipos, de hecho. No nada más es el de GameCube. Hay unos como que más estandarizados, a lo mejor. Sí, hay unos muy bonitos. Y los colores también de este, también hay... Sí, hay de distintos colores. Sí, hay color negro y blanco. Métanse a la página para que vean qué pedo. Les va a gustar, güey. Y se van a llevar su código descuento. Así es. Muy bien. Última efeméride. Sí, continuamos. No, también háganse miembros. Pero ya no voy a... Vamos a ser breves. Pero eso ya lo he dicho. Me dijimos al principio. Háganse miembros. Háganse miembros. Por favor. Tenemos hambre. Para que aparezcan los créditos. Está bien, güey. Péndele. Por favor. Muy bien. Continuamos. Kevin, ¿tú tienes algún otro o algún de ustedes los falta? ¿Usted era Blade, güey? Ah, ya logramos. Pero sí, ya salió, güey. Va a salir apenas. Oye, uno que también está medio raro y siento que ahorita sí valdría, este, verga, es el de Punch Out. Punch Out. No tanto aquí, güey, sí. Ajá. Pero si ves a los pinches estereotipos de los monos que salen ahí, güey. Ah, ok, ya. No, mames. Probablemente le darían un rediseño total a todos esos detallitos. Sí, porque, o sea, sale el pinche hindú y los pinches bigototes así de que, ala, verga, un pinche chino y así de que no. O sea, y ahorita el tema racial, más en Estados Unidos, aquí, pues sí nos vale madre, güey. Ajá. Pero en Estados Unidos sí está bien delicado ese pedo. Sí, es bien raro como, la verdad, tienes razón. Y es un punto importante de tratar que, en México, todo este tema de los estereotipos no me parece que sea tan funable. No, aquí no tanto. Aquí en México, de hecho, muchas veces hasta celebramos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, Mario, cuando, Mario Odyssey. Sí, traía el sombrerito. El sombrerito, había gente de Estados Unidos indignada porque Mario... Están más indignados ellos. Y nosotros estábamos celebrando. O sea, es mamón. Mario con poncho y sombrero, güey. O sea, es mamón. Justo así fue, güey. Entonces, sí, como que cada quien tiene sus cosas que funen. Yo creo que aquí, por ejemplo, el detalle de... Las feministas, por ejemplo, este, las... El orgullo. Como que son temas que afectan un poquito más. Es que fíjate que depende de cómo lo hagas. Porque, por ejemplo, eso de Mario y este tipo, como eso es más como... ¿Cómo se puede decir? Como con respeto, güey. Y lo hacen, pues, nada más para enseñar como que la cultura y todo eso. Pero si lo haces más a bodo de burla, güey. Sí. Ahí es cuando, pues, sí te puedes ofender, güey. Ya seas mexicano que también a nosotros nos vale medio verga. Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando pasó lo de la fiebre de porcina aquí en México. ¿Se acuerdan? Ah, sí. La influenza. Y, pues, que todos nos decían cerdos y la verga. Y así, sí, dolía poquito, güey. Este, y, pues, depende mucho. O sea, si lo ves más así como que burla o para como que, este, tirar hate hacia un país o hacia México. Pues sí está feo. Por ejemplo, ahorita ya hablamos de cosas que depende de cada región que funen. Pero en Japón, ¿qué funen? En Japón no se funen nada. Le aceptan todo, oye. No sé. Pero en Japón no hay nada que funen. Pues. No, no me suena nada que vaya, que pueda ser funable. No, no sé. O sea, me imagino que cuestiones, a lo mejor lo único que podrían funar sería, este, abuso a menores y cosas así, tal vez. Eso sí ya, sí está muy mal visto. Pero sí está muy, muy, muy mal visto ya. Hijos de la verga, porque siempre están intentando ver cómo justifican sus mamás. Cómo los sordean. Sí, güey. Sí, güey. Cómo justifican sus mamás. Son bien cabrones. Y hacen personajes que parecen pequeños, pero dicen que tienen mil años. Sí, ya con eso, güey, no más, güey. Váyanse en la verga, güey. Sí, sí, está muy pasada verga, güey. Sí, está bien feo ese pedo, güey. Sí, no. Es que tiene mil años. ¿Y eso qué, bro? Es una dragón que tiene mil años. Chinga tu madre, güey. Tiene cuerpo de niña, idiota. Estás enfermo. Según yo, creo que temas políticos en Japón son medio delicados. Ah, pues puede ser, sí. Son delicados. Y también creo que no hay tanto pedo, pero es bajo tu propio riesgo cosas que tengan que ver con, bueno, con mafia de Japón. Ok, también muy delicado. Pero según yo, no te dice nada, pero es tu pedo. Sí, porque te puedes meter en una brujana. Porque, pero con ellos. Sí, sí, con ellos. No con la gente, según yo. Pues aquí también, güey, más o menos. Aquí también. Sí, güey, pero aquí hay series, güey. Sí, es el límite del mame. Anda, sale en la calle y te los topas, güey. Sí. Entonces, pero allá no, güey. Allá, según yo, sí es un poco más delicado. Tiene que ser más con pinzas. De hecho, a la gente con tatuajes allá sí los ven feos, güey. Sí, sí los ven feos. Sí te tienes que tapar. Por ejemplo, de que la gente que tiene tatuajes y va al gimnasio, se tiene que ir tapada, güey. Porque si no, sí te sacan a la verga, güey. ¿Piensan que eres Yakuza o algo así? Sí, a lo mejor no piensan que eres Yakuza, pero sí ven de que este vato está a lo mejor glorificando ese pedo. No sé, güey. Y según yo, cuando no, eso ya, porque pasa más en el anime, pero también no promover las culturas japonesas. En esas cosas también está mal visto. Por eso en los animes siempre hay capítulos de Año Nuevo, capítulos de Aguas Termales, porque tienen esas cosas. O sea, según yo, no promover esas cosas, la comida está mal visto. Por eso muchos animes tienen esas cosas. A lo mejor tirarle caca, ¿no? O sí, o volarte, por ejemplo. Yo creo que he visto así como que sean autocríticos los japoneses, como los demás de que, por ejemplo, Estados Unidos se tiró un chingo de mierda. Se tiró un chingo de mierda. México también, pero en Japón casi es raro. No recuerdo haber visto algo así como que le tirara a Japón. A ellos mismos. Sí, a ellos mismos. Fíjate que no. Pues sí, de hecho no. Siento que eso sí, a lo mejor no les gustaría, güey. Son muy orgullosos también de su patria. Sí, sí. Y bastante. Puedo decir que no promoverla en los proyectos así, según yo, es lo que se... Está mal visto. Por eso en el anime. Mi dato interesante, no me la sabía esa. Por eso siempre hay un capítulo de béisbol. O sea, de otakus. Otakus es otakus. Que no te guste Dragon Quest también en Japón, según yo. Eso es vulnerable, güey. Que no te guste Dragon Quest, güey. Que vayas al trabajo. Cuando sale un Dragon Quest, está bien mal visto, güey. Es como aquí en el pinche de los clásicos, güey. Sí, está bien mal visto, güey. Nadie va a jalar al otro día, güey. Nadie va a jalar al otro día, güey, porque vos clásicos, güey. A mí sí me dan feo, güey. Que me preguntan de que los... Tienes al rayado. Es que no me gusta tanto. Sí, sí. Ah, pinche. Y te juzgan bien feo, güey. Sí, a mí también me pasa, güey. Sí, a mí también me preguntan y este... Todos mencillos, güey. Que soy otakus, señor. Usted no sabe. Mejor dime Goku, Vegeta. Goku, Vegeta, güey. Ahí vi. Yo no sé. Oigan, ¿otro juego? ¿Otro juego? ¿Tienes otro que no me entro? Sí, tengo unos que sí están muy pasados de lanza, güey. A ver, échate otro. Nos quedan unos minutos. Porque sí son temas medio cabrones. Hay dos. Hay uno que literalmente se llama Rape Day. Ok. Que rape es la palabra con U, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué se trata de eso, güey? Yo no sabía de esa existencia. De hecho, me dijo... Lo busqué y si existe... Este... O sea... Se trata que es un apocalipsis zombie, güey. Y pues eres un vato que es bien cochino. Y se puede meter a las casas a... Hacer eso. Hacer eso con las mujeres, güey. Y de eso se trata, güey. Estás bien mal, güey. Está de la verga, güey. Es un viejito, güey. Sí, mucho pedo. No, no puedes jugar. Se trata de eso, el pinche juego, güey. O sea, de... Sí, sí, son juegos... Pinches fantasías sexuales. Exactamente. Son juegos para satisfacer fantasías, güey. Sí. Está bien pesado. Totalmente, güey. Y sí está feo. Y en ese tiempo... Sí hubo como que revuelo, pero no tanto como... Yo creo que hubiera... No, a verga, a verga, a verga. Meten en el cárcel al brother. Sí, lo meten en el cárcel, güey. Lo dejan. Algo es que se le ocurrió a esa mamá. Vámonos al bote, chingada. Sí, está bien pesado. Incluso hasta de que... O sea, entra en investigación. Probablemente lo hizo. Van a creer que lo hizo en algún momento o algo así. Sí. Y hay otro que también encontré que se llama... Edning Cleansing. Que se trata literalmente también... O sea, es un juego de nazis, güey. O sea, de neonazis. Entonces, se trata de, pues, desvivir gente de étnicas diferentes a la tuya, güey. O sea, eres un pinche supremacista blanco, güey. Ese creo que no fue por un triple A ni nada. O sea, fue un pinche güey que lo hizo así de que medio trastornado. Y se trata de eso, güey. La verga. O sea, la mamá. Qué pedo, güey. Y esos sí están bien heavy, güey. Que la verga. Yo creo que hablando de esos temas, antier empecé a jugar Far Cry 6 porque se me hacía muy padre en el Bill Trail. Y a la verga, güey. Está bien fuerte el principio, güey. Está así, güey. O sea, de esas cosas. ¿El 6 cuál es? El Far Cry 6 es el que es casi pura... Es de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pero es distinto. Una cosa es que pase y una cosa es que se trate sobre eso, güey. Está bien fuerte, güey. O sea, porque son los que pasan. O sea, y es un juego realista en el que... O sea, este vato quería... Hizo el juego nada más para hacerlo, güey. Para construir su pinche fantasía de matar gente. Sí, que ese sea el objetivo. Está cabrón. Está cabrón. Sí. Es como Call of Duty. O sea, el North Russians también que ahorita no mencionamos. Desgraciadamente son cosas que sucedieron. Sí. Sí. Y pues no puedes hacer caso omiso. Está muy pasado de verga. Te lo puedes saltar. Te lo puedes saltar, sino que... Sí, igual también... Pues vamos a hablar de ese, ¿no? Sí, hay gente que... Para la gente que no lo sabe, güey. Ajá. En Call of Duty, More Warfare 2. Sí, para... Había... Muchos chamacos que a lo mejor no lo cansaron a jugar. Ajá. Porque... ¿Qué año fue? 2002, güey. More Warfare 2. ¿2002? No, 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 no. ¿Me asustas? No, no, no. O sea, el hecho, güey. El... No, no, no. El crimen, güey. El crimen, güey. El crimen. No, no. 2000... ¿Ocho? More Warfare 2 debe ser como el 2000... No, güey. Como el 2010, ¿no? ¿Neta? Sí, güey. A ver, vamos a buscarlo, güey. Ok. More Warfare... Es que no sé si... Lo digo porque a lo mejor hay muchos chavitos que nos ven. Ajá. Este, que a lo mejor no lo conozco. No les tocó jugar el primero porque ya hay un remake, un remaster. Este, en el que pasa eso, ¿no? ¿2011? ¿2011? Es el 3, ¿verdad? Vamos a ver 2. Ah, el 2. No, entonces fue antes. Sí, fue 2010 o 8 o 9, seguramente. ¿2009? ¿2009? Más o menos le dije 2008. Sí, sí, de hecho yo le dije 10. Sí, este... Pues platíquenos un poquito. Pues sí, había una misión que podías omitir. Trataba de llegar a un aeropuerto y cometer un... Es que no sé cómo decir la palabra, pero un... Un genocidio. No. Hay una forma de decirlo, güey. Creo que fue masacre, hubiera sido mejor. Pues probablemente, güey. Un acto terrorista. Desvivir a mucha gente. Un acto terrorista. A mucha gente. Un acto terrorista. A mucha gente. Literalmente, pues era... Eso, güey. Como tal, ya comenzabas en un elevador y... Este, salías del elevador. En un aeropuerto, ¿no? Eran 4 personas. Bueno, 5 personas. Y de repente todos sacaban sus buscas y vámonos. Vámonos a la frega. Y lo peor de todo es que tú lo hacías. Tú eras el... El malito. Sí, es un poco... Está fuerte. Es un poco raro que te vayan a hacerlo a ti. O sea, sí pudiste haberlo mostrado y todo, pero el hecho de que tú lo hagas, creo que pudiste haberlo evitado. Sí. Afortunadamente se superlaban las manos porque yo creo que fue la primera vez que se hizo esto. Sí, en ese tiempo. Se daba la oportunidad de esquipear la emoción. O sea, tú podías pisarle al... No me acuerdo, algún botón y saltabas completamente la emoción y te daba un relato de qué es lo que sucedía porque, pues, está sumamente fuerte. Al final le traicionan también. Eso está de la verga. Bueno, sí, ya no espoilees, güey. Es que no me quise no decir gran cosa para no espoilear, pero, güey. Al final te vas a pelar y te avientan de la camioneta. Ya lo sabe, ya no lo juegue. Ah, mames, fue el 2009. Ya, sí, fue sin chingüe. Está bien, pues, bueno, sí, son cosas que, pues, definitivamente ahorita no sé cómo se abordarían. Si bien Call of Duty sigue tocando temas y teniendo escenas sumamente fuertes, creo que esa sobresale de todas. Sí. Sí, digo, yo digo que el hecho de que tan jugarlo es lo que está un poquito medio turbio. Ojetón. Según yo estaba... No era... O sea, hacía como... Podía haber sido una cinemática, hermano, y ya. No tenía que hacerlo yo. ¿Pero no hacía referencia a algo que pasó? No, es... Morbopher es después, es falso. Es fake. Sin embargo... O sea, sí, son cosas que pasan. O sea, se ha pasado. Se han pasado, pero... No sé si está basado en algo. No sé si está basado. No sé si está basado. Según yo, no, no, no sucede. Todo se ha inventado. Está muy fuerte. Pero debe estar basado en algo que realmente sí pasó, güey. Muy fuerte porque en realidad pasa de que los... O sea, la gente le dispara y hay gente que se está arrastrando, güey, en el suelo. Está muy fuerte. De hecho, puedes probablemente buscar la escena ahí. Sí, sí, es muy morboso. Y pasan los NPCs, los que van contigo, y pa, los rematan en el suelo cuando se están arrastrando y gritando, güey. Está muy fuerte, güey. Y son gente inocente, güey. Sí, sí, sí. Sí. Está feo. Sí, está muy oscuro. Muy fuerte. Pero chingado. Muy loco. ¿Ponimod? Yo quiero mencionar otro que mencionaba... Aprovechando que Kevin mencionó uno que era sobre abusos. 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 Este, hay uno ahí de... Para PC y PC Engine que se llama... 177, literal, no sé si se llama, güey. Este... 177. Sí, 177. Ok. 177. Este... Creo que era un juego japonés también, ya. Curioso. Ya. Pero también estaba... O sea, pues era prácticamente eso. Se trataba de que era un mono persiguiendo a una mona. En Quirados. No estaban encuerados, pero él estaba como persiguiendo en una calle y le tenías que aventar cosas para desviarla y que no se vaya a ningún lugar seguro, güey. Oh, no, güey. No, mames. Desviarla a ver en seguro hasta que la llegabas a... Hasta que la llegabas a... Llegabas, lograbas que se fuera a un lugar que no fuera seguro. Y luego pasaba una escena, este... Ahí, este... Turbia. Turbia. Verla. Y al final la mona se casaba contigo, güey. Ah, final feliz. Como final feliz. Y así fue como conocí a tu madre. Y ese era el juego, güey. Vamos a ver. Era otro Japón, güey. Sí. Parecía era otro Japón, güey. Al final. No podía ser otro lugar. Sí, la verdad, güey. Otro. Saludo a todos nuestros compas japoneses. Fíjense feliz. 177 se llama y lo pueden buscar. Ah. Qué loco, güey. Guau. Si es viejito, entonces. Sí, sí, es viejito. Sí, sí, sí. Qué loco, güey. Oye, no hay saludos de nada. Sí, ¿no? Sí. No he visto cuántos nos quedaban. La verdad. No sé si hay. Hay mucho juego turbio popular, Underground, de lo que viene siendo novelas visuales, güey. Tienen muchos pedos. Ah, sí. Ahí sí. Vienen muy extraños. Muy, muy, muy locos. Muchas fantasías sexuales se han cumplido en esos juegos. Sí. Literalmente. Que muchos son para morras, güey. Sí. Hay uno de un caballo. ¿Qué pedo? ¿Qué? Hay un caballo. Y pues... No me sorprende viniendo de ti. Güey. No, no. Hay una morra, una amiga que le gusta espíritu, güey. Hay varias. ¡A mí más, a mí más! No, no. No más hay una, hermano. Hay varias. Yo también con los caballos. Gran canción, güey. ¿Qué pedo con las morras? Gran película. No, espíritu. No, es espíritu en general. En específico, el caballo espíritu. Ok. Si les gusta la pinche papa de rufles, güey. De unas morras. Sí, güey. Que hay morras en TikTok que he visto, güey. Que oye, sí. Pues... Sí se ve que... Nada más, con eso es una papa, güey. Mucho furro se creó desde el Rey León. Sí, güey. Y espíritu fue lo mismo. Fue el rumbo de la furrez para las mujeres. Mufasa es el padre de los furres. A mí nadie me va a dominar. Aparte la canción, güey. Las prende. No, la escena, güey, donde Nala ve así de que a Simba, sí. Al lado, eh. Te hizo dudar. Lo pide abajo. Al lado, güey. Te hizo dudar. Sí. Te hizo dudar. ¿Qué es esto que siento a los... Que a ocho años tenía yo que... Pero madre... Es que está... Yo creo que esto pasa... Digo, no vamos a desviar de engacho. Pero están muy humanizados los... Sí. El caballo. O sea, trae ojos de una persona, güey. Y un caballo de persona. No, y la actitud, güey. Y la actitud, güey. La personalidad hace que te guste el personaje, pero no tanto la forma. Es que está bien verga ese tema, güey. Eso, güey. Vamos a traer a alguien que sí sea bien furro, güey. Y bien furra. Sí, estaría verga. Y que nos den de que... O sea, güey. Nosotros siempre hemos sido bien respetuosos. Sí, cuestionarlo. Sí tiramos carro, pero le tiramos carro a todos. Sí, claro. Nada más a los furros, güey. Le tiramos carro a absolutamente todos. Sí, nada quien su pedo. Exacto. Y nosotros no respetamos, pero sí, la neta, estaría chido. Y pongan en comentarios... ¿Quién es furro? ¿Quién es furro? Y empiece a mandarme un mensaje en Instagram. Sí. Pero que vengan furros, güey. Que vengan así. Estaría muy verga, güey. Este es bien genial. No, eso no lo voy a aguantar mucho. No, yo sí, güey. Claro que sí, güey. Estaría bien verga, güey. Tiene chido. Bueno, yo no vengo a ese podcast. Hay un güey de los comentarios que se llama Furry y así, güey. No pasa nada, güey. Es lo que te digo. O sea, buena onda. Entonces, si quieres venir, si eres de Montorrey. Saludos a toda la bandita que les guste ese cotorreo. Es interesante platicarlo. Exactamente. Somos muy interesantes. Somos amigos. Siempre entiendan que es como que era difícil. Y a lo mejor les serviría también a ustedes para externar un poquito. Porque una vez encontré... Para entenderlos, para entenderlos. Una vez encontré una explicación de por qué les gustan los furros. Y la neta es que así, ya una vez que te lo explican a tanto detalle, tiene su razón. O sea, tiene su sentido. Es que todos tenemos algo de furro. Claro. Claro que sí. Hay un tema ahí muy loco. Entonces, tiene que ver con sexualidad también. Claro. El instinto como animal. O sea, ves un... Por ejemplo, las conejitas, ¿no? Conejitas son conocidas, los conejos, por tener muchas relaciones. Y siempre ha sido así, güey. Ah, es por eso. Ah, lo sabía, güey. Las conejitas de Playboy, güey. No tenía idea. Es que ese es el pedo, güey. O sea, el logo de Playboy es una conejita. Claro. O sea, no. El de Playboy no era furro, güey. Bueno, quién sabe. A lo mejor sí. Ah, no sé. No sabes, güey. Sí, ¿cierto? Sí, uf. Hay algo raro. Hay alguien ahí. Vamos a buscar ahí para que venga y nos dé una buena... Oye, vamos a ir con los saludos. Tenemos dos. Nada más son dos. Ah, perfecto. Esta vez no. Ni me fijé que había poquitos. Pero está bien. Acabo que tenemos que dar dos minutos. Un minuto para cada quien. Va. Tenemos un audio. No te hago de cuatro minutos. Hey, hola. ¿Qué tal? Geekast team. Hey. Viejos sabrosos. Hey. Ah, primera vez que mando un audio hacia ustedes. Y pues quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes que hacen que mis tardes en el trabajo sean muchísimo más ligeras. Claro que estoy pasando por situaciones difíciles, lejos de mi familia. Pero gracias a ustedes esa carga es un poquito más ligera porque es como estar escuchando a mis amigos sobre nuestros hobbies. Y vengo de escuchar el podcast sobre no tenemos ideas y de la sexualización. Y entonces, en cuanto al primer podcast de Se nos acabaron las ideas, yo quisiera proponer cómo los videojuegos nos han ayudado como forma de terapia o no sé si me explico una forma en la que nos ayudó a avanzar, a progresar. Y en cuanto a personajes sexualizados, digamos, yo diría que mi primer personaje sexualizado que conocí fue Rush the Bad. Lo mando en cuenta del tier que hicieron hace una semana. Hablando de también. Y pues quisiera mandarles un saludo a todos ustedes, un fuerte abrazo, sigan adelante. Me gusta el trabajo que hacen. Y también quisiera mandarle un saludo bien grandote a mis hermanas, Karin Kitzel y a Y sobre todo, un enorme abrazo y beso a mi santa madre, Elsa Morín, que están en Coahuila. Saludos. Saludos. Oigan, sí, siganle echando ganas. Hasta el siguiente. Wow. Saludos a tu familia. Gracias. Gracias a todas de tu familia, pero no dijo su nombre. Él no dijo su nombre, pero sí dijo los nombres de sus hermanos. Sí, bueno, está bien. Un saludo a Salgabacho, güey. Saludos a ellas y saludos a ti, hermano. Un abrazo. Y todo va a estar bien, no te preocupes. Muchas gracias. Y todo va a estar bien. Y gran tema, güey, que expusiste. Sí, lo hablamos un poquito con el doctor Navarro, pero sí hay que hacer un tema muy específico. Está bien bonito el tema, güey, no mames. Sí. Y ya por último, el otro saludo, vamos a ver. Este es de texto. Dice, ¿qué onda, banda? Les habla Gabriel Ruiz. Ya se vieron la serie de Fallout y qué opinan de ella. Sería chido que abrieran una sección donde practiquen de películas, series y animes. Justo. A ver, espero. Va a haber estrenado hablando de eso. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Hablamos de X-Men. Les mando saludos desde Guatemala, Palaz. ¡Ey! Postdata, empecé a aplicar lo de poner en reproducción automática todos sus videos. ¡A huevo, güey! Esos son los buenos pinche vato real. Para aumentar las vistas y también les he recomendado sus podcasts a mis amigos cercanos. Así se hace. Postdata 2. Si no tienen algún anime para ver, en esta temporada les recomiendo mucho que se vean Sousou, no Fieren. Al Fieren. Es un anime precioso, es medieval, con alimentos de fantasía, además de que los hará llorar. Sí, he visto que se ve todo muy popular y se ve muy bonito. La verdad es que sí me gustaría verlo. Hay que verlo. Muy bien. Pues bueno. Vámonos a la verga. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos, bandita. Hay mucho que grabar. Nos vemos a la próxima y vengan a Noob Studio, compren el control, compren los tenis y gasten su dinero en nosotros. Todo, todo, todo. Muy buena inversión en el Chile. La verdad es que sí. Muchas gracias. Gracias a muchos amigos. Nos vemos. Bye. 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 Néon. 赤いネオンが映る ガラス越しに溶けてゆく ガラス越しに溶けてゆく 終電 渋谷のビル ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!